el manual de diego y cómo cambia tu vida en ese sentido no tanto supongo que monetariamente también te ayudó a que se acercaran algunas campañas etcétera pero como personalmente crees que ya me dijiste que no eras tímido como tal pero crees que te ayudó como a hacer un poco más de confianza en ti el manual de diego me ha ayudado mucho porque a veces subo vídeos para mí ok o sea por ejemplo hay vídeos que subido de confía en el proceso ok y digo las palabras que me gustaría escuchar en ese momento y son vídeos que pegan muy bien entonces sé que hay gente que se siente como yo de a veces nos llegamos a sentir estancados a veces nos llegamos a sentir como estoy haciendo tanto por nada estoy progresando y no veo el progreso o sea cosas así si hay vídeos que tal cual me dedico a mí mismo de decir ok hoy no nos sentimos bien para grabar un vídeo de pierde el miedo al fracaso porque estamos teniendo miedo de fracasar entonces qué hago pues me voy a decir las palabras que me gustaría oír o sea confía en el proceso lo estás haciendo bien confío en ti o sea muchas de las palabras si se las digo a mi comunidad pero otras van para mí entonces como que esa parte también me reconforta bastante decir el manual de diego es un manual que también me funciona a mí o sea si no tomara mis propios si no tomara mi propio veneno pues si no y si no lo creyeras y si justo realmente no estuviera seguro de lo que estás diciendo exacto o sea si no si no confías en lo que estás haciendo pues no lo hagas y yo genuinamente confío en que el manual de diego está ayudando a mucha gente porque también me ha ayudado mucho a mí entonces te digo cambió un poco en la en el aspecto de de me ayudó como persona de pues es una parte de mí realmente o sea no soy como que todo el tiempo me encuentras en la calle y te doy cinco consejos para cruzar mejor no sabes de un chiste de eso bien cabrón y me acuerdo mucho de él porque tiene mucho sentido es que a veces la gente llega y me saluda y como que espera que te diga qué pedo cachorro cómo estás como que dicen no voy o sea no no todo el tiempo soy así exacto o no te voy a decir así porque pues no te conozco y no es mala onda no no es acercanía pues no está ahí exacto o sea si llegan y oye dame un ok te doy un consejo no pero si llegan y o hay veces en que llegan y se me quedan viendo y yo este sí justo o a veces nada más se quedan viendo y yo qué hago porque ahí no sabes qué hacer o sea no hay como un manual o un vídeo que te diga cuando empiezas a subir porque aparte yo subí solo en redes o sea hay gente que sube con un manager le va diciendo sabes que pórtate así muévete así no te encuentras en la calle exacto ok yo crecí solo tal cual fue lo que voy a aprender porque nunca he contactado un manager o sea me intentaron contactar apenas pero ya hace como un mes dije no ya ya para qué para qué ya pasó lo difícil sí justo y tampoco crecí como rodeado de otros influencers como muchos que suben porque suben vídeos con otros influencers ajá entonces dije qué hago o sea lo hace más orgánico no como sí pero siento que también hace más ameno el crecer con otros influencers porque como que hay unos que ya tienen más experiencia que tú y te dicen sabes qué si sales a la calle esto si no sales o sea incluso hay una influencer no me acuerdo el nombre ahorita no me acuerdo si fue esta andy benavides alguna de las influencers como fuertes que dijo como es que yo no sabía que había pegado tanto en redes la primera vez que yo salí me pidieron una foto yo tengo pánico o sea como ansiedad social entonces pues yo sentí y me sentí como súper ansiosa y me privé pero no porque yo fuera mamona o porque no quisiera darles la foto sino porque los nervios y la ansiedad social pues le ganaron entonces si es como cómo lo hago cómo me muevo cómo camino cómo o sea como que si empiezas a dudar de eso sí que lo estoy haciendo bien ajá o sea como debería ser lo mejor sí entonces cuando te digo o sea cada que saludo a alguien no es como que le diga qué te pareció nuestra interacción qué cambiarías en la interacción o sea no pero si es como quieres una foto este cómo vas qué vídeo te gusta qué te gustaría que subiera o sea como darle un poquito más de enfoque al canal apenas me pasó en patio tlalpan ajá este yo andaba por ahí ni me acuerdo que fui a fue a comprar algo al walmart no me acuerdo ahí total yo andaba por ahí entonces entró al baño no es cierto fui al cine entró al baño y había un chavo y se estaba lavando las manos y se me quedaba viendo así y yo dije bro soy ex buleado en mi cabeza hay dos cosas ahorita o me vas a dar en mi madre o me vas a pedir una foto o me voy a tener que preparar un tiro y vas a ir a un pedazo de hijos de pelea justo entonces cada que alguien se me queda viendo fijamente de hecho si me ven en la calle valoro más que me digan oye tú eres el de tiktok porque como persona ex buleada sientes miradas y dices me van a pegar me van a dar ahorita me voy a tener que poner vivo después del bullying entré a box entré a un buen de cosas y yo me preparo entonces dije en esa ocasión dije el chavo está como de mi vuelo y me está viendo así entonces yo no conozco su mirada yo no sé si se está irisando si yo dije no me vas me vas a ir a algo entonces ya dije bueno antes de que me haga algo o sea tan solo yo como que sonreí como buena onda y nada más se me quedaba viendo dije no me voy a hacer algo estoy en el baño solo me va a partir dije no me salgo me salí voy caminando y veo como viene atrás de mí así y yo madres me van a hacer algo entonces ya me meto al walmart y veo como se queda afuera entonces veo como baja la escalera eléctrica dije bueno ya salió voy y me siento en las mesitas que están afuera sube y se me queda viendo otra vez dije que pedo que quiere y entonces ya como que me lo quiero si eso es lo que hace como creepy como que nada más viéndote aparte la mirada era como callo de pelea como esperando como bueno me van a seguir hacia arriba no si me dije no esto es zona insegura ex buleada no o sea yo pensé no ya es que es el fin del manual chicos si justo y en eso se me acerca y me dice tu eres el de tiktok y yo esperaste media hora para preguntar si justo eso me dice es que te veía de lejos y no sabía si si eras y yo si lo notaba cuando me decías entonces ya le dije no si si soy yo y me dice y se queda así parado y yo quieres una foto ah si 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 justamente y yo va y ya nos lo sacamos ya fue que le empecé a preguntar y en que estudias como que vídeos te gustarían o sea pero ya como interactuando más pero si eso o sea si me ven en la calle o sea háblenme o pídenme una foto o díganme como ah tu eres el de si si me ven nada más fijamente me voy a paniquear está incómodo empiezo a caminar más rápido entonces está incómodo es raro es muy raro la primera vez que me pasó igual o que me pidieron una foto yo salgo del tec ¿sabes del tec? en vacaciones de diciembre como con tenía 350 mil seguidores si yo regreso al tec a ver tampoco son poquitos o sea también son bastantes son un buen no me conocían más de la una me conocían más de la una o sea salgo del tec con 350 mil si en diciembre en diciembre a principios más o menos ajá regreso en febrero y ya tenía yo medio millón entonces en un mes casi si justo dos meses casi tres entonces ya llego estoy comiendo en la cafetería y esa fue la primera foto que me pide bueno de las primeras porque las primeras fueron en otro estado ok si estaba yo en una convención de lo de mi voluntariado pero yo dije me conocen porque subo fotos al voluntariado si 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 algo inormal si entonces ya este ya regreso al tec y así estoy comiendo y siento como se paran dos niñas aquí junto a mi y yo como ¿qué pasó? otra vez si dije no voy a hacer algo y ya este me dicen nos podemos sacar una foto me gustan mucho tus videos y yo wow me gusta esta experiencia me gustó mucho esas fueron las primeras fotos el feeling si y ya después me empezó a pasar más que me pedían fotos y ya como que te vas acoplando pero aún así hay chavos que como no sé si les de pena o les de miedo o también o sea me ha pasado que veo a alguien que me parece famoso en la calle y digo como si es no es no sé pero no lo sigues si justo no es como que te voy a seguir media hora una vez yo me encontré a Islas Blocks ahí en ¿dónde vergas estaba? estaba por Insurgentes yo venía después de grabar un video y pasó pero pasó sin lentes pero pues bueno yo sí lo reconozco sin lentes venía hablando por teléfono y pasó y dije vergas es que me veré muy incómodo si lo correteo o sea si me voy atrás de él y le quito su llamada y le digo oye como que si lo pensé otro día pero hay gente que no lo piensa y córrele córrele yo era de esos te lo juro o sea no digo que esté mal nada más digo que es un poco más incómodo apenas se me salió otra vez lo fan porque fui a a ver intensamente art y estaba ahí Dulce María de RBD entonces dije no me tengo que sacar una foto porque era mi crush de chiquito o sea si me decías a los 3-4 años ¿quién es tu tu novia? yo decía Dulce María ¿quién es la otra? Anaí Anaí a mí se me hace más guapa Anaí a mí también ahorita bueno no sé es que son muy guapas las dos son muy guapas es verdad son muy muy guapas pero como que Dulce María se enfocó como en otro aspecto de su vida y Anaí como que se sigue en la parte famosa famosa sí ah bueno sí Dulce María es más privadona ajá como que es más privada y Anaí sí hasta está en la publicidad de muebles de Ico las dos son muy guapas o sea son mis crushes la neta o sea si hubieras visto a Anaí también no hubieras faneado cualquiera de las dos yo hubiera faneado o sea yo de chiquito estaba enamorado de las dos ok y este también me o sea he faneado una vez me encontré al soy mi rey en el antro en Raga ajá igual fue una foto igual una vez regresando de Mérida en el aeropuerto me encontré a Juca entonces ¿ah poco? sí fue no una foto porfa y así sí entonces yo sí soy o sea todos somos humanos sí a mí me asombra mucho o sea yo todavía faneo pero ya se siente raro también como cuando te fanean ¿sabes? o sea como está bien extraño lo hago pero no no me lo hagas pero no o sea me gusta o sea me gusta mucho el feeling que de cuando se acercan y te piden una foto soy muy fan o sea que la gente tenga como el la intención y el tiempo de decirte quiero sacarme una foto contigo me encanta sí es un cierto reconocimiento sí justo pero ya entras en un tema filosófico de que es realmente como la fama ¿no? o sea ya que estoy aquí no me siento tan distinto pero cuando estaba del otro lado y yo pedía la foto los veía como otra persona totalmente o sea como que te digo entras aparte de de filosofar sobre qué es realmente lo que nosotros le adjudicamos como un valor a la fama a la fama y qué es lo que realmente es la fama